Ay, 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 cuando las tengo abrazadas Señora, buenas tardes Sí, no, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Francisca Domínguez, a sus órdenes Doña Francisca, su destino, ¿cuál ha sido? De hacer escoba, soplador, es todo Todo de palma De palma Platíquenos Hueso de vena ¿Hueso de vena? ¿Eso qué viene siendo? Pues una palma, a la palma le saco la venita para hacer los sopladores ¿Todavía se usan los sopladores? Pues las estufas, ¿para qué se usan los sopladores? Todavía se usan para soplar, todavía, nomás que ya se me acabó el material Ya no hay de qué hacer, ya no vienen, pero antes venían aquí a comprar Señora, ahora platíquenos de los recuerdos que tiene usted De cuando era niña Aquí en San Luis Ollatlán ¿Cómo se trabajaba la palma y quiénes la trabajaban? Pues antes mucha gente había que trabajaba la palma Aquí toda la gente hacía escoba, sopladores, trenza, sombreros Todo eso hacían de la palma Pero como se acabó, ya los que tenían dinero ya no trajeron ¿Y esa palma de dónde viene o de dónde la cultivan? En Guadalajara la traen, yo creo que una fábrica, como le dicen a eso, donde hay palma ¿Pero de qué cerro la traen o de qué estado? No, de cerro no la traen Vienen por trocadas a Guadalajara, pero no sé de dónde la traerán ¿Venir de la costa? Pues sabe, eso sí, no sé yo Bueno, entonces, ¿cómo se prepara la palma? ¿Hay que remojarla o cómo? Esta se raja Y después de rajada se moja Tiene una venita Esa palma Tiene una venita como esta Y se la saca uno Se la saca uno la venita Y con eso capotea uno las escobas Porque se necesita, pues, capotearla, ¿verdad? Para hacerle el pescuecito ¿Capotearla es amarrar el pescuecito? Sí, como decir esta Ah, sí Esta ¿Ya la ve cómo está? Sí Bueno, pues así Y es una venita que le saca uno la palma Y la aparta esa y la moja Y ya que hace uno las escobas Ya la capotea con esa venita Muy bien, ahora háblenos de los palos de las escobas Me dice que ahora son modernos hechos en la fábrica Y antes, antes, ¿cómo eran? Eran palitos de estos ¿De qué madera son? De tachiste ¿Tachiste? Tachiste Pero no de este Este es de fregar Ah Y hay un tachiste Que le dicen tronador O quién sabe cómo le dicen Y ese lo trae van apropiado para las escobas El tachiste es como el tacote que le llaman Y las hojas sirven para lavar platos, ¿verdad? Ese es tachiste Para lavar platos Pero eso de las palos, de las escobas, es otro Y... Y... Los pela uno y quedan muy blancos, muy bonitos Jimados, decía usted Sí, jimados Oiga, ¿y son mejores esos palos del cerro que estos modernos de pino? ¿Por qué? Aquellos son blancos, bonitos También estos son macizos Nomás que es prietito el palito Pero en la escoba queda bien el otro de arriba Y la resistencia es mayor la del palito del cerro, ¿verdad? Sí, muy cierto que sí Doña Francisca, muchas gracias por su sabiduría Todo lo que nos platicó Y bueno, ojalá que usted encuentre una manera de conseguir material Para que siga haciendo escobas, trenza Aunque dice que no le gusta mucho hacer trenza Pero bueno, ahí aprendemos nosotros y le ayudamos Muchas gracias, doña Francisca Bueno, ándale pues Hasta la próxima Que les vaya bien, pues Gracias Ya siquiera ya supieron Ya si no me hallan Seña que ya me morí Ya ven, no tenemos la vida comprada No, ni los ricos No, nadie Menos los pobres Los pobres con más razón se van Porque no hay con quien los cure Si habían de aliviar No, 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 no No, no, no